Octubre 28 El cuidado mutuo Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la Iglesia Efesios 5, 29 Lectura adicional recomendada Isaías 54 Si depositamos toda nuestra atención en el argumento del profeta Isaías en el capítulo 54 de su libro La exhortación que tenemos ahora delante ejercerá un efecto mucho mayor sobre nosotros Nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Consideremos el cuidado que cada uno de nosotros demuestra consigo mismo La tenura con que tratamos cada parte de nuestro cuerpo Hasta el dedo meñique del pie Por así decirlo Como velamos con la máxima atención para que no nos falte nada Y que prudentes somos en todos los sentidos De forma que Si sufrimos alguna dolencia Nos esforzamos en encontrar un remedio para recuperar la salud Ojalá que todos pensáramos realmente así Ya que ciertamente sería una buena forma de enseñarnos a hacer lo mismo con nuestros vecinos Mucho más debería afectar esta admonición a la actitud de los padres hacia los hijos De los hijos hacia los padres De los maridos hacia las mujeres Y del mismo modo en las relaciones recíprocas en las que nuestro Señor se ha complacido en crear lazos estrechos Si alguno responde a esto diciendo Nada de eso me es aplicable Solo cabe pensar que tal persona no pertenece a la familia humana porque Tal como dije anteriormente Dios nos creó y alimentó para que todos fuéramos como una sola entidad Porque si bien hay numerosos dedos y tendones en el cuerpo de una persona Tal cosa no le impide ser un único cuerpo Ni tampoco impide que un miembro alimente al resto además de a sí mismo Meditación Piensa en la cantidad de cuidados que dedicas a ti mismo ¿De qué manera cambiaría tu relación con los demás Especialmente tu marido o tu mujer Si te preocuparas por ellos igual que haces contigo mismo? Si alguna partícula te irrita el ojo No tardas en intentar aliviar esa incomodidad ¿Tratas de esa manera a tu cónyuge Gritándole todos los cuidados de inmediato en cuanto surge algún problema? Octubre 28 ¿Tus reacciones el día de hoy serán formadas por tu miedo a tu incapacidad O por la deliberación de la suficiencia de Cristo? Nadie solo vive la vida Nadie actúa o reacciona de manera neutral Nadie es objetivo Nadie es pasivo Tú y yo siempre tenemos una interpretación de cómo nos vemos a nosotros mismos Y cómo vemos nuestro comportamiento Cómo vemos a otros Cómo vemos a Dios Y cómo vemos a la vida Nuestras reacciones no están formadas por los hechos de nuestra experiencia Sino por la manera en que interpretamos esos hechos El Evangelio de Jesús Tiene la intención de cambiar el punto de vista del creyente Esto es a lo que Pablo se refiere cuando dice Que habita en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza Colosenses 3.16 ¿Por qué dice palabra de Dios? Pablo se refiere al Evangelio El mensaje trascendental de la Biblia es el Evangelio de Jesucristo La Biblia no es una serie de historias o un conjunto de declaraciones sabias La Biblia no es un libro de textos sobre teología sistemática La Biblia es la gran biografía del Señor Jesucristo Quizá es más exacto decir que la Biblia es la historia del Señor Jesucristo Con anotación Es decir, su historia con los comentarios explicativos y esenciales de Dios Ofendes a la palabra de Dios cuando la reduces a sólo un libro de teología Principios y reglas Simplemente no puedes comprender las escrituras y la persona y el trabajo La gracia del Señor Jesucristo Así es que, ¿a dónde nos lleva todo esto? Tienes dos maneras de ver la vida Puedes ver todos tus retos internos y externos Desde la perspectiva de tu experiencia y el presente catálogo de tus habilidades O puedes verlos desde el punto de vista de la suficiencia de la obra que Jesús hizo a tu favor La Biblia te fue dada no sólo para cambiar tu identidad y potencial Sino para cambiar radicalmente tu manera de pensar sobre la vida y tu interpretación de la misma No has sido abandonado a tus propios recursos Debido a que estás en Cristo Tu potencial es más grande Nunca estás solo en cualquier situación o lugar en el que te encuentres Hay alguien que lucha en contra del pecado por ti Incluso cuando tú no tienes la sensibilidad para luchar por ti mismo El Evangelio de Jesucristo no debe ser sólo un aspecto de tu teología No debe ser relegado a la dimensión religiosa de tu vida Tu relación con Dios a través de Jesucristo es tu vida Abarca y altera cada aspecto de tu existencia Redefine tu identidad Infunde tu vida con un nuevo significado y propósito y transforma completamente tu destino Así es que la obra de Jesús a tu favor Debes ser la ventana a través de la cual observas todo en tu vida No deslugar al miedo de la incapacidad cuando la obra de Jesús te ha suplido con todo lo que necesitas Para profundizar y ser alentado Segunda de Pedro 1, 1 al 11 Gracias por ver el video